El presidente de la Liga Municipal de Tocho Bandera, Cristian Roger Constantino Pérez, dio a conocer en conferencia de prensa la participación de tres equipos chiapanecos en el denominado Flactex, torneo con mucha tradición que se realiza en Texcoco, Estado de México, y que en esta ocasión se jugará del 16 al 18 de noviembre. Constantino Pérez comentó, las actividades que ahora vamos a tener son las siguientes, nos vamos a Texcoco a nuestra tercera participación, llevando en esta ocasión tres equipos. En años anteriores llevábamos la categoría varonil y femenil, y ahora llevaremos la de mayores de 35 años, serán alrededor de 12 a 13 jugadores. El titular de la Liga recapituló su más destacada participación en este año. En esta ocasión les queremos comentar que fuimos al Cancún Bowl, donde no fue bastante bien en la categoría varonil, obteniendo el segundo lugar, perdimos la final con un equipo de Estados Unidos. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Serán ocho las mesas donde habrá actividades de sábado en la Liga de Ajedrez Tuchlán, siendo la penúltima fecha antes de iniciar con la etapa de liguilla, por lo que es importante los puntos que se consigan, porque de esto dependerá la tabla de posiciones. Como es costumbre, la Cafetería de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es el escenario que albergará dicha actividad, teniendo contemplado iniciar a partir de las seis de la tarde. En la mesa destaca sin duda el favorito y líder del torneo, Euclides Herrera, quien enfrentará a Karina Guillén Moreno, habiendo entre ellos ocho puntos de diferencia, pero que ya en el tablero eso no importa. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La actividad de la Liga Estudiantil de Fútbol que organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas ya está en marcha con la jornada ocho, la cual comenzó desde ayer martes y hasta el viernes estará concluyendo, teniendo a Actor Verde y Asteroides FC como los líderes, con 14 puntos cada uno. Respecto a los juegos de este miércoles, serán tres los partidos programados, todos correspondientes a la jornada ocho, el primero de ellos a las 13 horas entre banda gangrena y franco canadiense, una hora después tocará el turno de Newpy FC ante Dragones. Y cerrando con el juego entre Actor Verde y Celtas, todos los juegos serán sobre la cancha 2 infantil de Cañahueca, en tanto que el equipo que tendrá descanso este día es Asteriones, quien podría perder el liderato. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Luego de haber concluido las actividades dentro del Festival Estatal de Clubes de Básquetbol Categoría U17, organizado por la Liga Municipal de Tuxla Gutiérrez, Indetux y Ademeba, Club Basket DAE se quedó con el primer lugar tras varios días de juegos intensos efectuados en el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos. Entre los dos equipos que llegaron hasta la gran final estuvieron Zivach de Sintalapa y el anfitrión Club Basket DAE, que se enfrentaron en un sistema de competencia de round robin para que estos últimos se quedaran con el trofeo de campeones y ahora fungirán como el representativo de Chiapas para el campeonato nacional de la categoría U17. Cabe resaltar que el campeonato nacional será en el Estado de México a finales de este mes y se espera la presencia de los mejores equipos de la República Mexicana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. El fin de semana anterior se desarrollaron los encuentros de la jornada 2 del torneo de fútbol 7 de la Copa Italia en la rama femenil, en donde el cuadro de Inter goleó 4-1 a Red Tuxtla para mantener el invicto en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente. El cuadro de Inter se plantó con personalidad ante unas tuslecas que llegaban por revancha luego de perder en la jornada inaugural del certamen y se quedaron con el resultado gracias a los goles de Connie Ochoa, Paola Morales y Mayra Consospó. En otros resultados, Jaguarcitas igualó 0-0 a Panteras FC, Las Peñitas se impuso 2-0 a Setco Girls, Juventus FC igualó 1-1 a Grupo Urbe y Pumas derrotó 3-2 a Santa Fe. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Será el próximo viernes 9 de noviembre cuando inicie la novena edición del circuito de tenis de Chiapas Copa CNT que tendrá como sede la cancha del Centro Nacional de Tenis Alexia Coutinho Castillo, ubicada en la Colonia Las Palmas. El evento arrancará en punto de las 4 de la tarde con los jugadores locales y a las 5.15 con los foráneos que participarán en las modalidades de singles en las ramas varonil y femenil. Cabe resaltar que el día de hoy a las 7 de la noche será el cierre de las inscripciones del torneo en las instalaciones del CNT. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga.